hola hola qué tal amigos del mundo de youtube cómo están ustedes yo soy su amigo leo y en esta ocasión les vengo a traer apellido de una amiga puertorriqueña este es úrsula vizcarra veamos aquí esperenme si bueno usa la vizcarra es para ti este vídeo tutorial puesto que me pediste una opción al clásico la clásica calculadora que tenemos en nuestro dispositivo android ya sea nuestro smartphone o nuestra tablet pero que les parece que si les vengo a traer el día de hoy ocho opciones diferentes en las cuales ustedes van a poder trabajar si la verdad que este tipo de calculadoras les he tenido que estar rebuscando navegando 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 hasta que encontré si bien encontré ocho opciones diferentes y entra entre las cuales me más lo que más me gusta es ésta sí cada versión de este vídeo como ustedes saben les dejaré un link les va a rediccionar a mi blog en mi blog podrán ustedes encontrar lo que es en los diferentes links de descarga para los para estas diferentes aplicaciones si como les iba diciendo el que más me gustó fue ésta calculadora gráfica porque te grafica lo que es como ustedes saben pueden ver las operaciones si vamos a poder no sé vamos a ponerle un ejemplo otro o por decir un simple dos más uno y nos sale graficado ustedes pueden ver aquí si realmente interesante esta aplicación si ahora le ponemos más raíz cuadrada de dos si y nos da un igual no y nos sale todas las calculadores que vengo a traer son científicas si bien eh lo que les iba diciendo realmente es una de las más que me llegó a gustar pero también hay otra como ésta si este es un modelo que de verdad también me hizo la verdad es mucha me fascino si si y entre otras que realmente pude traer esta es una simple que me pidieron también también se los vengo a traer si y y otra que me gustó fue ésta la power calculator ustedes pueden ver que así tiene completo lo que son las maneras científicas del nuestro no y acá vamos a poder hacer cálculos ya sea tangente coseno si tantas tantas este realmente ecuaciones que podemos realizar en las distintas ecuaciones bien eh esto fue para Ursula Vizcarra amiga mía la verdad que te pude traer estas ecuaciones no se ustedes pueden simplemente con el mismo con el mismo nombre que pueden ver en este tutorial también lo van a poder encontrar en el blog si si aquí ejemplo esta que también esta interesante si tangente con tangente coseno si y bueno espero que les sea de ayuda estas aplicaciones puesto que me costó un poquito la verdad que me costó poder encontrarlas y subirlas no? bien no hay nada más que dejarles simplemente decirles simplemente gracias por todo el apoyo sigan dándole una manita arriba si es que les gusto el video y que también por favor eh bueno sigan apoyándome una cosa que quería resaltar estamos impulsando la lectura en todos los canales que están afiliados al mío si? y también como ustedes saben en la descripción aquí al ladito al costadito les va a salir una imagen de lo que es mi video tutorial de como poder descargar libros si? si? espero que les haya sido de ayuda y que les siga haciendo de ayuda porque realmente el leer es el saber no? bien no hay nada más que decirles simplemente gracias por todo el apoyo recuerden yo soy su amigo Leo hasta la próxima adiós no sé 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 espera un minuto ¡el para